Que venía y me vengo a quedar, que buena está la timba Con Isidro, timba, que buena está Timba, timba Y vuelve Que buena está 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 Para que bailen, pa' que gocen Que buena está Que yo te invito pa' mi rumbo pa' que gocen y disfruten Que buena está Que buena está Que buena está